¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Fernando Palomo con ustedes, al lado de Mario Alberto Kempe Marito. ¿Qué tal Fernando? Otro día más de ver algo espectacular. El partido de este día es entre América contra PSB. Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas, este partido todavía presenta aún mayor complejidad. Es muy parejo. Los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer. Bueno, pero a veces a algunos nos sorprende, alguna variante, alguna estrategia, alguna pelota parada. Y eso hace que el deporte, como el fútbol, te dé esa incertidumbre. Es con estos jugadores con los que salta el terreno de juego en América. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Los jugadores intentarán meter muchos balones al área, seguramente con asistencia de una segunda línea que quiera pisar justamente el área rival. ¿Sabés que hay algo que no me gusta de venir a relatar partidos a las tetas, Mario? ¿Por qué? Los partidos duran bastante. Uno tiene que estar acá desde la previa, tiene que hacer partido, relatarlo. ¿Y? Y que el olor a taco, Mario. Me dan ganas de bajar y me a comer un par. Siempre por delante de la pelota y paquita. Con el pitazo inicial arranca este partido. Aquí puede haber una oportunidad. El balón está suelto. Como robarle un caramelo a un niño. Luc de Jong. La pelota que abandona y saque de manos. Ahora Paula Aguilar. Oribe Peralta. Luc de Jong. Se acerca zona de ataque. Le sacan el balón y se escapa. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando un espacio. Se le escapa la pelota después de la entrada. No consigue robar el balón y será lateral. Le va a pegar desde ahí. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Mano clara, es falta. Intensión de peligro. Uribe. Y esta pelota que se va muy lejos. Ahí supera su marcador. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. ¡Buen disparo! ¡Buen disparo! ¡Una muy buen atapado del arquero! ¡Buen trabajo del arquero! La juegan mal y regalan la pelota. Bonito pase con Comba y todo. La pelota que se escapa por el costado Hay saque de manos Luke de Jong Este es un espectáculo Aries Lamentablemente para este jugador Tres repeticiones en las transmisiones de televisión Mario, que horrible le ha pegado Cierras un gol y pasas cerquita Te lo repiten dos o tres veces Este me parece que lo van a repetir hasta el cansancio Porque no podía haber sido tan malo Entra el jugador Y quizás tenga una Muy buena entrada La pelota al costado Ahí metiendo la pelota Lozano Muy buena tapada de este arquero Se juega el fútbol con las manos ahora Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Brillante la pelota Como pasan las líneas Es penal sin duda El árbitro no lo duda Es penal Ya ha marcado el manchón No hay duda Mario Y lo pitó bien Lo pitó bien Estaba muy cerca de la jugada Podría marcar la diferencia en el partido Gol Y convierte el penal Han aprovechado muy bien su opción desde el manchón penal Pervius de a cero tiene el pateador Qué tranquilidad Arranca nuevamente el partido Uno a cero Paul Aguilar Álvarez ¿A quién vio afuera del campo Que le quería pasar la pelota? Luc de Jong ¡Epa! ¡Esta es buena! Se saca la pelota de encima Y el árbitro que dice Siga, siga Uribe Se lucha por la pelota Luc de Jong Ahí está el árbitro diciendo que es lateral Aquí puede haber una oportunidad Se empiecen a juntar los albañiles Creo que nos apuramos a hablar los contrarios Ahora detienen esta posibilidad de ataque Álvarez Pudo hacer mucho más Pudo hacer mucho más Luz de Jong Poster Quizá por acá encuentra la oportunidad Interceptado Justo a tiempo Pierde el control del balón Viene de pega Nuevamente el arquero Estado excepcional Tiro de esquina Tiro de esquina Que puede hacer mucho daño Ahí levanta el balón Alejandro del área Transporta la pelota Se arma y le pega Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará? ¿Y acertará entre los tres palos? ¡Vamos! ¡Vamos! Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1 a 0 Ha tenido una primera parte muy buena Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo Está claro que en el segundo tiempo lo veremos con mucho más gana Ha marcado un gol Está siendo uno de los mejores del equipo Y un remate en el palo Mientras los aficionados están regresando al terreno de juego Comienza ya el segundo tiempo en el Estadio Azteca Luke De Jong Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protegen bien Tocan y la mueven Detienen bien esa posibilidad de ataque Álvarez Álvarez Cómo se pasa la pelota Entre el zona de peligro Va ahí metiendo la pelota ¡Ah, qué buena pelota! ¡Y así le pega la pelota! ¡Qué forma de fallar, Mario Alberto! ¡Qué oportunidad se perdieron! Romero Romero Mueve muy bien la pelota Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Romero Acaba de perderse el gol del empate Ya vendrá otro Luke De Jong Anda jugando muy bien Es un ejemplo en la cancha Se acerca y crea peligro Arias ¡Mamita lo feo que le ha pegado a la pelota! ¡Mamita lo feo que le ha pegado a la pelota! ¡Mamita lo feo que le ha pegado a la pelota! ¡Mamita lo feo que le ha pegado a la pelota! ¡Mamita lo feo que le ha pegado a la pelota! Se acerca zona de ataque Se juntan todos en un lado para abrirle el juego el más lejano Buscando espacio Le pega Un vuelo espectacular de Narquiro Vean que en más 30 minutos le queda en el partido Luke De Jong Empiecen a cantar señores Ole de un lado Ole del otro Desde ahí le va a pegar Ha hecho muy bien para tapar ese disparo Se les acaba de escapar la pelota Álvarez Se escapa La tiene La va a hacer Está Se viene un lateral Mal van las cosas En un equipo de fútbol Con la mano pueden entregar bien una pelota Bueno la entrada La pelota sigue suelta Paul Aguilar Brillante cambio de juego El árbitro El árbitro deja correr bien la jugada Ese centro es peligroso Ese centro es peligroso pero bueno Lo anticipo del fondo Paul Aguilar Álvarez Epa Este es buena Balón en elevación Con perspectiva además Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol Pase a uno Pase al otro El técnico de casa Mario Ya dio la indicación En la próxima pausa Modifica todo Me parece medio raro Porque no he visto ningún lesionado Algunos que tuvieran problemas Quizá por acá encuentre la oportunidad Buen balón que manda al frente Donde puede jugar Lo tiene y está Gigantesca tajada El árbitro señala un tiro de esquina Estoy le va a pegar O se empiezan a poner las pilas O esta afición se va a ir del estadio Con una bronca impresionante Hay que tener en cuenta Que falta muy poco Para que termine el partido Le pegó un bomboso Ahí le llega Recibe la marca Bostia La que tuvo que hacer Para quedarse con la pelota Paul Aguilar Vamos a terminar con dolor de nunca Marito es unida Y vuelta permanente en el partido Esto es lo lindo Esto es lo lindo que tiene el fútbol Que a priori pensábamos Que podía haber una clase de partido Como el que estamos viendo Y barra Entra el jugador Y quizá tenga una Centro bien tapado Todos en el área Todos a buscarlo Que deje este tiro de esquina Ya subió el arquero Peralta Serán tres minutos Los que le sumen a este partido Es una verdadera oportunidad Ante el tiro ¡Qué un zapatoso! Mario, pero es que ni en la repetición Nos explicamos Cómo la ha fallado Ni él tampoco creo Porque realmente había sido Un contragolpe espectacular Donde lo único que tenía que hacer Es meterla adentro Se ha terminado Uno a cero Poco les ha importado Que el encuentro sea amistoso Mario, buscaron el triunfo Desde el primer minuto Sí, para recobrar la confianza Es bueno un resultado como este Un jugador que ha tenido Una actuación correcta En el partido de hoy No sé si se le puede calificar Como excepcional Pero buen partido Se ha jugado Bueno, decir que fue El mejor del partido A lo mejor no tanto Pero como marca el gol Que le da el triunfo Podemos decir que ha tenido Un partido más que bueno Que le da el triunfo 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 Gracias por ver el video.